El Congreso invitó a algunas víctimas del conflicto al Capitolio Nacional para escuchar su posición frente a las objeciones a la Justicia Especial para la Paz. Piden reivindicación de derechos y que exista verdad, justicia y reparación por parte de todos los actores. Según la Academia de la Lengua Española, víctima se define como persona que muere o padece daño por culpa ajena o por accidente fortuito, RAE. Víctima es una sola, sea cual sea su victimario. Por eso, desde la Comisión de Paz del Senado, fueron escuchadas las víctimas de las farlas autodefensas y de agentes del Estado. El propósito es generar un documento y una hoja de ruta que les dé plena satisfacción de restitución de sus derechos frente al Estado y sus agresores, en el marco de las objeciones de la JEP. Lo que hay que entender es que las víctimas están en todas las orillas políticas. Hay víctimas que están de acuerdo con el acuerdo de La Habana, otras que no lo están. Unas que están de acuerdo con las objeciones y otras que no lo están. Creo que esto lo que muestra es que el país necesita un gran consenso. Lo mejor que puede ocurrir para las víctimas en Colombia es que rápidamente logremos que se consolide la jurisdicción especial para la paz. Ellas piden que los victimarios paguen, que se sepa la verdad y que lo ocurrido no se vuelva a presentar. A mí me haría falta, digamos, la justicia que sea verdaderamente, que haya justicia. Una reconciliación y una paz con total verdad para que nos entreguen a todos los desaparecidos. Por eso se pide que desde el Congreso y en general desde el Estado se debe plantear una política clara frente a las víctimas. Los primeros llamados a responderle a las víctimas son los victimarios. Ojo y no repetición. Necesitamos que sepa la verdad, una verdad absoluta, pero que no haya repetición. En los próximos días se erradicarán nuevos proyectos de ley que reemplazarán a los objetados por el gobierno y que tratan el tema de la niñez y las víctimas en el conflicto.